Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Capitán El día de hoy vamos a jugar StumbleGuys Bueno, ya vamos ¡Ay, Dios mío! Esta es como la ronda más difícil para mí Esta vez no Porque sé que está prea ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No me toques! ¡No me toquéis! ¡Ninguna de vosotras! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha pasado ahí? ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No! Cuando he dicho que el otro mapa de antes era el más difícil, pues este es el más nasty ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Es tu mío! ¡No, no! ¡No me cojan! ¡Uhh! ¡Melo mal! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién no me digas que esto va a ser una final? Bueno, obviamente, es una final. Hay que decir que es que no es tan brega y sola y cerrando. ¡WTF! ¡Uy, ya! ¡Y mamá no me quiere! Oye, no quedes. ¡No quedamos hoy! ¡Oye! ¡No puedo pasar! ¡No puedo pasar! ¡No sé qué puedo pasar! ¡Uy, Dios mío! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, 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 no. Oye, ¿cómo es que nadie sacó? ¡Claro sí! ¡Carme! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¿Ok? ¡Lo sabía! Necesito una corona. Una simple coronita. ¡Una! ¡Ah! Oooo! ¡Aw! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Humble stumble Antes para mí era difícil Pero ahora es fácil Solo hay que hacer Esto Y Black Maldita sea Black No me quiere No me quiere el wifi ¿Ves? Mira que bien lo he hecho Ahora nos vamos aquí Y ahora El obstáculo nos ayuda ahí Vaya Por primera vez un obstáculo Te ayuda ¿Ves? Te he dicho Que era bueno Bueno Se he dicho A todos ¿Sabes que si le da dos veces Al botón de saltar Puedes lanzarte ¿Verdad? ¿Verdad? ¡No lo he dicho! ¡Wii! Me he muerto Me he muerto Me he muerto Porque soy tan bueno A este juego Para nada Me he mentido A mí mismo Juntos Ok, yo me voy. Yo ya me voy.